Cae la noche y el dolor, tu recuerdo empieza a arder, mi cuerpo pierde calor con la ausencia de tu piel, mi esperanza grita más, más que el miedo de perderte, me conformo con volver a verte, no me digas que es amor, no me digas que es amor. Oh, pasan los años y seguimos en el fin, mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir, pasan los años y seguimos en el fin. En este combate de bosque a los puntos, donde golpe el bajo sin testosterona, luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona. Palabras de traje gris, malas lenguas de metal, cada mes un vis a vis, cada día un carnaval, no consigo oír tu voz, hace falta que me grites, tú me ruegas, no te precipites, no me digas que es amor, no me digas que es amor. Oh, pasan los años y seguimos en el fin, mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir, pasan los años y seguimos en el fin. En este combate de bosque a los puntos, donde golpe el bajo sin testosterona, luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona. Pasan los años y seguimos en el fin, mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir, pasan los años y seguimos en el fin. En este combate de bosque a los puntos, donde golpe el bajo sin testosterona, luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona. Y aunque tachemos cada día en el calendario, como si fuera una condena por cumplir, pelear contigo es lo mejor que me ha pasado jamás. Deseaste tantas cosas sobre mí, que hoy me he armado de valor, para venir a preguntarte, si me aceptas como eterno contrincante. Título 3 Gracias.